El vulvalismo de las dictaduras El vulvalismo de las dictaduras, este es el punto de partida, solamente puede ser entendido en una perspectiva internacional. Aquí hay que por lo menos considerar tres niveles. Entonces, el vulvalismo funciona en parte como un instrumento de competencia entre las dictaduras. El vulvalismo también fue siempre el resultado, ha sido siempre el resultado de un intercambio internacional entre expertos al servicio de las dictaduras. Analíticamente, la europeización de la perspectiva sobre las dictaduras, sobre la dictadura, permite entender mejor cada dictadura. Solamente, viendo varias dictaduras simultáneamente, podemos entender mejor lo específico de cada dictadura. El vulvalismo sirvió en los países manejados dictatorialmente, no solamente para producir legislación, consenso y representación dentro del mismo país, sino que también para recibir reconocimiento de los estados democráticos y, sobre todo, desde que Hitler asume al poder, esto es, desde el año 1943, se va convertido cada vez más en una especie de yoga, de carta, de cobodín, en la competencia entre las grandes clubes europeas. O sea, casi, o sea, esto recuerda el tiempo del absolutismo. El vulvalismo siempre ha surgido como resultado de un intercambio internacional de ideas y concepciones. Esto vale también para el tiempo de las dictaduras. En este caso, el tiempo de las tres dictaduras en las que estamos hablando, dictaduras de la primera dictadura del siglo XX. Un ejemplo, Italia, eso es poco conocido, fue, después de los Estados Unidos, el país que recibió la mayor atención, cuyo urbanismo recibió la mayor atención en el mundo soviético. Uno de los principales embajadores culturales entre Roma y Moscú era, nada menos que Boris Yofani, el arquitecto elegido para conseguir el Palacio de los Soares. Yofani pasó mucho tiempo en Italia. Él estudió en el año 14 al 16 en Roma. En el 14 al 19 fue asistente de Armando Garcín, que después se convirtió en uno de los principales arquitectos con suerte del tiempo de Mussolini. Yofani trabajó también como arquitecto en Italia, también en el tiempo del fascismo. Recibe en el año 24 el vuelve a la Unión Soviética. Mirar varias dictaduras simultáneamente no solamente tiene el sentido de entender el urbanismo como una expresión, como un instrumento de la competencia entre las dictaduras. También sirve para aclarar lo específico, lo especial de cada dictadura. Aparte de eso, impide una concepción demasiado simplista de lo que fue el urbanismo de las dictaduras. Un punto especialmente importante del urbanismo, de las grandes dictaduras de la entidad de guerra, fue que se siguiera construyendo la capital. Es muy interesante de que las tres capitales de las dictaduras hegemoniales de Europa, es decir, Roma, Moscú y Berlín, son capitales pobres. Y en sus países, en sus objetivos países, ni siquiera estaban todavía realmente aceptadas como capitales. Berlín y Roma, recién en el año 70, se convierten en capitales del Estado Nacional con sus nuevos límites. Y Moscú recién en ese momento se estaba cometiendo, había reemplazado a Petersburgo como capital. Eso era un gran problema para estas dictaduras, que recién se tenía que imponer y consolidar la función de capital de Moscú, Roma y Berlín. Sobre todo consolidarlas para utilizarlas como vitrinas, como escaparates de la dictadura hacia el interior del país y hacia el extranjero. Es por eso que en estos países se concentran la mayor parte de los proyectos y planificaciones urbanísticas en la capital. Las tres capitales, en el momento de asumir el poder, los dictadores no tenían la mejor fama. Pero en las capitales estaban concentrados los arquitectos y urbanistas más influyentes. Aquí había una gran competencia entre los expertos, con inmensos, con grandes conflictos que pugnaban por la orientación fundamental de la arquitectura y del urbanismo. Aquí estaban también las influyentes más influyentes, las instituciones, las instituciones, las asociaciones y generaciones profesionales. Aquí también se sentía directamente, era donde con mayor audiencia se sentían los cambios del contexto, de las determinantes de desarrollo de la ciudad y del urbanismo. Y además, los grandes proyectos de las capitales eran entendidos como un ejemplo a seguir en el resto del país. Todas las tres capitales, finalmente, fueron objeto de planificaciones neobarrocas desde fines de los años 30. La planificación y la construcción de la capital italiana fue el primer ejemplo de urbanismo internacional europeo en el tiempo entre las dos décadas. El plan general de Roma en el año 31 fue el primer plan general para una capital de dictadura en Europa. Antes, esto fue en el año 31, antes del plan general de Moscú en el año 35 y antes del plan general de Al-Bashia en el año 35. Todos estos planes se orientan a una gigantesca, a una gigantesca, a un fuerte crecimiento urbano. Los planes generales para Roma, Moscú y Berlín no fueron solamente una orientación para la planificación en otras ciudades, sino que también sirvieron para experimentar también con nuevos instrumentos urbanísticos y de planificación. Interesante es aquí, sobre todo, ver la diversidad de cómo se efectuaban, se llevaban con los conflictos por el urbanismo, las capitales y la manera en que se llegaba, se daba término. En Italia, sobre todo, había un conflicto, también polémicas, discusiones, debates, dentro de los expertos, en el mundo de los expertos, que sobre todo desde el final de la década del 20, luchaban con planes bombásticos por recibir el apoyo y la simpatía de Mussolini. Y esto es un debate absolutamente público. El conflicto, la punta entre los expertos ultracurbanistas, llegó a un término provisorio, por lo menos cuando Mussolini decidió poner una comisión que preparara el plan general. y en esa comisión se hizo participar, se incluyó, no sé si se puede decir así en castellano, a los gallos desempeleados. Y entonces tenía que llegar a un consenso, tenía que ponerse de acuerdo. En Italia, nunca hubo una institución especial, con derechos especiales más fuertes, ni tampoco financiamiento especial, como lo que se hizo en Alemania, con la institución del general, o del inspector general de construcción, que fue a lo que se hizo. Por eso es que en Italia nunca hubo el arquitecto estatal, que tuviera poderes especiales como unidos y otro estado, una especie de arquitecto jefe. Pero sí, en Italia, con los años, durante los años de este conflicto, surgió una persona, una personalidad dominante, Marchello y Echentino. Este arquitecto, muchas veces se llama el arquitecto estatal, Sí, él tuvo, recibió encargos claves del Estado taxista, pero él tenía que imponerse carnes en pugna con otros. Y nunca tuvo él la representación o la jefatura de una institución, como fue el caso de Alba Ochoa. Esta referencia entre la obra, la manera de actuar, entre Echentino y de Alba Ochoa, es un ejemplo de cómo salirnos de la mitad del túnel, de que existía solamente un país, y al salirnos de esa perspectiva del túnel, entendemos mejor lo específico de cada país. La siguiente imagen, por favor, el centro del capital como vitrina, como escaparaje, como dicen ustedes, la infraestructura. En las grandes pintaduras de entreguerra, las ciudades históricas eran entendidas como de baja, como rancias, como vergonzosas, y empañaban la imagen de la nueva ciudad, de la religiosa ciudad. Esto produjo inmensas emoluciones de la edilicia histórica, y esto no solamente en las capitales de los dictaduras. En Roma, en la plaza de Venecia, el Colosseo y el siglo Máximo, existió lo que fue seguramente el mayor programa de demoliciones de entreguerra en Europa. Pero también en Moscú, se consideraba la ciudad histórica como inmútil, como solamente como un testimonio del pasado capitalista ya superado. Aquí vemos el modelo de una... Esta expresión que se está haciendo real, es decir, esta demolición a base de tierra, en la construcción histórica de Moscú, cómo fue propuesto con el tal, quien está en el 35. Se ve que los edificios del tiempo de antes de la revolución, que no se les asignaba el futuro, no se les concedía ningún futuro. Esta ilustración, entre paréntesis, es de los famosos artistas Alexandra Rochenko y Bárbara Svevanova, muy estimada, hoy como un... Bueno, Rochenko participó también en ese programa de demoliciones. Pero también en Berlín existió una organización de ese tipo. En viejo Berlín fue subestimado el centro mismo, debía ser reemplazado por un quiebre y la parte del sur del centro iba a ser reemplazada y iba a ser reemplazada también por fuertes intervenciones. A cambio de la ciudad histórica, iba a crearse un nuevo centro moderno, representativo, apto para el automóvil, con lugares de trabajo para empleados. Solamente los testimonios históricos tenían el derecho a sobrevivir para poder manifestar el grandioso pasado de la América. Aquí Roma, por supuesto, estaba en ventaja. La capital, el talentario fascista, estaba llena de testimonios desde urbano y urbanísticos que demostraban la importancia imperial de Roma, sobre todo testimonios de la Antigüedad, sobre todo del tiempo del emperador, pero también algunos ejemplos soberbios de la Roma papal, de la Roma papal, no papal, se dice, del tiempo del renacimiento y del barroco. En este contexto, la arqueología pasa a tener un papel central en el urbanismo romano. En Moscú, a través, el acuerdo que se podía hacer con los testimonios históricos tienen generalmente casas de esta manera. Aquí, importante, Moscú, es sobre todo el Kremlin, que sí debía ser concejado. En Berlín, los nacionalsocialistas, en realidad, no consideraron edificios que manifestaran un grandioso pasado. Sobre todo, las iglesias viejas eran demasiado modestas y el famoso palacio era demasiado desintoxeno. La forma que no... Ah, ok. Y el palacio, el centro, no era del mismo, sino que, sobre todo, una de maneras débil. Mientras que en Moscú y en Berlín se planearon edificios nuevos imponentes para marcar el centro, en Italia, en Italia fascista, los edificios nuevos se subjudaban, se sometían a los grandes testimonios de la antigüedad y de la dominación de los tiempos de la Roma del papá. Algunos ejemplos aquí son el diseño de la curva norte de la Piazza Navona, la construcción, la edificación de Piazza Busco Imperatore, que debería también inclinarse frente al Montserratio de Augusto. Y, finalmente, los edificios de la Vida de la Conciliazione que se inclinan frente al San Pedro, al Ecaterale de San Pedro. Pero, también, esto vale para la Casa Amable de Imbilati, que, al lado de las inmensas edificaciones de, ¿cómo se llama este casero? ¿De Castel, de Ardolfo? Y de Palacio de la Justicia. Y Santancho. ¿Perdón? Santancho, perdón. Santancho, ¿no? y, aparte de eso, frente al Palacio de Justicia de fines del siglo XIX. El intento de erigir en la Vida del Imperio el edificio más importante del régimen, el Palacio de Auditorio, fracasó, entre otras cosas, porque el proyecto exigía de que el Palacio de Auditorio se inclinara, se recogiera frente al Colosseo. También, parece interesante la pregunta de cuál iba a ser el lugar del nuevo centro. ¿Dentro del centro histórico o al lado del centro histórico? Esta desbordante tuvo gran importancia, sobre todo en los años 20, en Roma. Fue muy discutida. De hecho, la Piazzale de Exter se convirtió en el invito del régimen fascista. Esto también se subrayó con la proclamación del imperio fascista. La plaza inmensa que surgió después de inmensas demoliciones recibió el nombre del foro del imperio fascista. En Moscú las cosas se van a romperas. El nuevo centro de Moscú era a través el viejo centro, el gremio, pero de ese ampliado, convertirse una especie de centro doble. El palacio del Sobio estaba planeado directamente ser al lado del gremio y no era solamente un proyecto inmenso, también tenía una función urbanística que generalmente se subestima. El inmenso edificio suponía una un recogimiento del resto de toda la estructura urbana de Moscú frente a este edificio. Es un edificio que dominaba y exigía sometimiento por el parte del resto de la ciudad. Esa era la idea. Con esto se llega a un nuevo tipo de urbanismo dictatorial. Es una especie de urbanismo neo-arrobo. Es una suerte de urbanismo neo-arrobo. En Martín, a su vez, los nuevos señores nacionalsocialistas negaron todo el centro elevado, querían un centro nuevo, al lado del viejo, alrededor de un nuevo eje norte-sur monumental. central. El rechazo por la subestimación de la ciudad histórica y la orientación por un grandioso nuevo centro no eran líneas nuevas, sino que ellas seguían una tradición europea y también una tradición de localismo norte-americana que sobre todos los años ya por 1910 entusiasmó al mundo profesional en Alemania bajo el título ornamental y en Estados Unidos bajo el nombre de la Sitching Church. De que para construir centros según estas ideas había que destruir grandes partes de la ciudad histórica era parte de la moda general después de la primera guerra mundial. Justamente representantes hoy todavía muy respetados representantes del movimiento de un gobierno urbanístico como el que producía en la historia histórica sobre todo déficis. Pero con relación a cómo tratar la ciudad histórica hay que hablar también de otro aspecto. Gustavo Giovanni uno de los más creyentes expertos urbanistas en los tiempos del fascismo en Roma desarrolló en el periodo de la guerra ideas que ya había hablado antes de la América Mundial ideas de una renovación más o menos prudente cuidadosa de varios barrios de la ciudad histórica. Estas ideas y sobre todo las actuaciones de Giovanni ahí por supuesto que son muy contradictorias. En su libro publicado en el siglo 2021 Ciudades Viejas y Construcciones Nuevas su libro es un libro que fue muy poco percibido en el extranjero es uno de los textos básicos fundamentales más importantes europeos. Ahora reviviendo Harvey Wachers llama a este capítulo de su presentación la urbanización de las casas medias la desurbanización de las capas indeseadas. Las grandes ficaduras se dicen eran enemigas de la gran ciudad querían distribuir la gran ciudad. Una perspectiva no es solamente típica para las citaduras sino que era algo de tiempo muy común. En el contexto de la crisis económica mundial los países occidentales hundieron una posición en contra de la gran ciudad sobre todo de los Estados Unidos pero y eso es un punto muy importante no es tan claro que los regímenes dictatoriales realmente debían destruir demoler desarmar las grandes ciudades según expresiones de Mussolini el urbanismo militar y fascista debe ocuparse sobre todo de la desurbanización y discriminar la población de las grandes ciudades bajo el tema general de una propaganda antiurbana del régimen de Mussolini eso sí ocurrió algo opuesto la valorización de las ciudades sobre todo en Roma la política urbanística la política de calificación más allá de las palabras que son antes produjo un crecimiento urbano fuerte lo que Peonagel de Mussolini intentaba hacer y resultó en otra parte es realizar una concepción sociopolítica extraordinaria que se genera en el sentido textual del barato no común la urbanización de las clases medias que apoyan el Estado que apoyan el régimen esto se hizo a través de la producción de vivienda atractiva de manera de ampliaciones del stock de edilicio compactas al mismo tiempo ya que al mismo tiempo los centros se modernizaban había un fomento del crecimiento de la city de manera sistemática esto esto permitió al régimen darle a estas capas sociales que apoyaban al régimen las elites cercanas al régimen incluso ofrecerles puestos de trabajo en el centro un ejemplo es el barrio Saboya a lo de la pieza del barrio impresionante es también el proyecto habitacional triunfal y Timuritino II pero el mejor ejemplo es aquí en mi opinión Garbatella un muy especial ejemplo de un barrio urbano nuevo con una variedad de espacios libres y formas arquitectónicas estas viviendas estos conjuntos ambientales construidos en los años 20 pertenecían a las sociedades de viviendas públicas como el Instituto Pertecase Popular y el Instituto Nacional de Pertecase de los Tato del Instituto Nacional de los empleados del Estado y crean o marcan una tercera vía que se suma a la Constitución de Corregos Adicionales Suburbanos y las fortificaciones planetarias como la Vida Roja Unión Es decir también tiene una importancia europea como que apenas se les tome como tal en el desafío También Unión Sovítica se hablaba de que había que limitar el acceso de más población que las ciudades grandes no se quiera creciendo pero en la Unión Sovítica mientras tanto en los años 30 también se efectuó un urbanismo para urbanizar a las elit Entonces así como se crearon palacios habitacionales para capas de la población privilegiadas Una postura singular no la encontramos en la Alemania de los nazis Los proyectos habitacionales grandes compactos que ciertamente siguen un poco la predicción de la lucha del Bayern están más dirigidos a una constitución y vivienda más egalitaria Los proyectos habitacionales del tiempo del nazismo de grandes ciudades tienen un carácter social muy antiguo se orientan a una ciudad uniformada que para los alemanes privilegiados no era práctico lo que muchas veces no se ve lo que suele pasarse por algo es otro aspecto del urbanismo desde el tiempo la construcción de aquí si no sé cómo llamarlo de barracas de barracones de barracones esto no se presentaba en las publicaciones geodermísticas y hoy no venía apenas como consiguiente con esto en la luna solítica las nuevas ciudades eran sobre todo ciudades barracones liberales en pese a todos la actual que conocemos también en Berlín los tiempos del nazismo era en gran parte una ciudad de barracones estos barracones muchas veces eran el hábitat de los trabajadores forzados el trabajo forzado es un aspecto muy importante de las determinantes de producción del urbanismo dictatorial pero no igualmente por sus estadounidenses en Italia no hubo una tan fuerte utilización del trabajo forzado en la gran diferencia si la hubo en solítica y en alemán en la cien los italianos ni siquiera las colonias tuvieron empleado muchos trabajos forzados mucho más producidos que los complejos habitacionales de barracones de alemán en nace y de nace bíblica son los borcate italianos estos complejos habitacionales generalmente muy poco atractivos servían para recoger para refugiar a aquellos inmigrantes que sin medios llegaban también de manera inveserada a las ciudades o también servían para acoger a aquellos miembros de las clases vacas que eran expulsados del centro de la ciudad por las obras de destrucción desurbanización entonces de hecho significa en Italia la expulsión de las cabas indeseadas de la ciudad de lunes de lunes el siguiente capítulo son las grandes obras infraestructuras las ciudades universitarias las ciudades deportivas equipamientos para el transporte y parques el gran campo de la infraestructura que solamente puede ser indesimado pero hay que necesariamente hacerlo porque muchas veces eso se deja de lado ¿por qué? porque la importancia que tuvo la construcción de infraestructura parece que no calza con la impresión que solemos tener de dictaduras que solamente miraban ese tránsito racionales y solamente estaban interesadas en presentarse con pompa por hondras las grandes obras de infraestructura no solamente eran un testimonio de la contradictoria modernización de estos estados dictatoriales sino que también le dan una nueva estructura a la dirección regional de las grandes ciudades sobre todo de las capitales para de inmensa importancia fue la construcción de infraestructura social sobre todo en aquel tiempo cuando era importante la construcción de universidades porque las dictaduras necesitaban urgentemente nuevas elites educadas por la dictadura misma para ganar independencia frente a las elites pre dictatoriales las universidades las ciudades universitarias fueron uno junto a escuelas equipos deportivos y hospitales fueron una de las funciones fundamentales del urbanismo de estas citaduras recordemos la universidad universitaria de Roma un extraordinario ejemplo de una nueva gran universidad en los tiempos de entreguerra en Madrid también se calificó una ciudad universitaria pero nunca se pensó en Moscú sí la famosa la monosof es que recién se construyó después de la segunda guerra pero también la ciudad deportiva de Roma el foro musulí fueron un modelo de importancia europea ejemplo también de un urbanismo con vocación paisajística de alta amplificidad sin embargo ahí encontramos quizás el más fascista de los el más fascista de los diversos fascistas el la que salga del impero con su seguido según los planes el incibo el encibo encibo el terreno también se construyó una gran ciudad de locura para cometer las de los jodos de 36 36 ahora lo referente a la estructura de transportes estos fueron también puntos nodos centrales de los programas para modernizar el país recordemos el negro de Moscú una de las principales obras del humanismo de Moscú pero también la construcción del canal Mascra Volga en Berlín los nazis se concentraron en construir el anillo de autopista alrededor de Berlín pero Roma es aquí el precursor con respecto también a la organización de la organización de las grandes estaciones la construcción del metro no avanzó mucho durante la de Berlusolini pero sí la construcción de la gran estación de la estación central estaba muy avanzada hay una visión simplista del urbanismo dictatorial que presume de que los regímenes dictatoriales estos tres de los que hablo no se tromparon de las áreas ciudades todo un país el más conocido pero no el único parque de Moscú es el parque Gorky en el centro para la cultura y para el descanso no se dice es para ciencias gracias en Roma Rafael Vico produjo muchos nuevos parques entre ellos el parque virginiano cerca de la Piedra Saber 4 muchos de esos parques bien días caminados para Roma como se constatar están en mal estado apenas se mantienen ahora llego al final capitán y dictadura las capitales sirvieron como escaparates de las pitagundas hacia adentro y hacia afuera en la capital se pudo se hizo visible el proyecto se visualizó el proyecto socio-político de la dictadura no solamente en cuanto a economía sino también a la capacidad de implementar de realizar esos proyectos dentro de las capitales la reconstrucción la reforma la renovación del centro estuvo en primera plana los centros posibilitaron la demostración más compleja del proyecto socio-político la combinación entre un pasado construido y un futuro y un futuro mejor prometido en los centros se podía también demostrar la grandiosidad del pasado aislando testimonios históricos pero también se podían presentar ejemplos de un brillante grandioso futuro una nueva grandiosidad imperial para ello hubo que certificar grandes partes de la ciudad histórica en las capitales la construcción habitacional tuvo un papel político de primer orden porque la construcción habitacional permitió visualizar muy claramente la diferenciación social variada la el privilegio de algunos que que se le diga prevalencia a algunos grupos y se rechazara a otros a otros grupos para las clases medias leales al régimen se crearon grupos habitacionales urbanos compactos que hasta hoy son atractivos como se puede ver cuando uno baja la planta para las clases bajas se construyeron convenios habitacionales que más parecían campos que más parecían campos no de concentración pero campamentos la parte de eso se crearon las villas y señas las nuevas elites fueron urbanizadas las capas sociales indeseadas desurbanizadas en las capitales se concentran las inversiones para modernizar la infraestructura social e infraestructura educacional y de tránsito que también favorecían a las clases medias leales al régimen y con eso también entonces se ganaba más su consenso pues aquí entonces hay y ese va a recorrer también las ciudades universitarias las ciudades perspectivas las ciudades de la salud pero también los nuevos partes y los equipamientos para la lucha es decir en las tres pitagunas el urbanismo estaba en el centro de las actividades en las capitales con esto termino la presentación de habrán muchas ahora él no está presente por supuesto pero yo pienso que algunas algunas preguntas podríamos responder nosotros que es si coales con el contexto no dictatoria para recorrer la diferencia es decir ciudades universitarias probablemente se habrían construido no 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 ciudades universitarias por ejemplo se habían construido igual como el presidente en el caso que se puso ayer de Madrid se empezó con el rey después continuó con la lúdica y se construyó en el entierro porque era porque había una bondad de hacerlo como has explicado aquí pero se iba a haber hecho igual posiblemente en otros lugares el exurmanizar a las clases populares y urbanizar a las clases afectas al régimen es una cuestión formal sobre todo en la arquitectura esta por ejemplo de las grandes leyes de Moscú se consta muy bien como es es pertenencia a la elite y a los que están en la clase media que siga pero lo que me pregunto y que habría pasado si no hubiera sido educatorial ¿sabría diferenciado mucho? ¿qué tiene de especial? porque yo percibo la comunidad política pero no percibo la forma de los resultados perdóname la doble respuesta negativa primero que todo yo propongo que hoy no hablemos sobre las cosas necesarias de Madrid sino que hablemos lo que acabo de la historia lo segundo preguntas hipotéticas pienso yo solamente llaman a la especulación ¿qué habría pasado si no? de hecho se construyeron de hecho comprobamos que el urbanismo soviético le dio gran importancia a una universidad que todavía es impresionante ¿qué pasaba en la cultura de la dictadura? eso también fue todo para poder no, si o sea yo iba a decir mucho de formar sin hipotizar por tanto hay la multa política y hay la fuerza política de imponer que pero pero voy a decir en la universidad es un ejemplo pero el proyecto que es el caso de las residencias construir conjuntos residenciales para la ayuda pública para los esmería es la ciudad de los sociales en el mundo no sé los en París no tienen los pobres que se des al fondo del centro o lejos o en los años cuburios que están al lado o sea que no veo aquí una particularidad de la universidad de la universidad aquí hay un manotribuido fundamental pero realmente fundamental en ningún momento ninguno de nosotros tres ha dicho que el urbanismo de las estadunas es algo muy suikén es solamente que nosotros nos hemos propuesto hacer algo que hasta el momento no ha dicho nadie y que es tomar ver con atención que realmente se hizo bajo las dictaduras en este caso en estas capitales por supuesto que hay cualquier cantidad de paralelismos de analogías pero lógico pero sencillamente tal como cuando tú estudias París no te decimos oye pero siempre vimos el mismo perdón estamos se trata de se trata primero que todo de darle especial atención al urbanismo de las dictaduras ver lo que no saben nuestros libros los libros de lectura tampoco los franceses primero que todo suele generalizarse suele haber una impresión de que estas dictaduras en el caso de la armada nazi es el más claro solamente en clases de urbanismo puede que ustedes no lo hagan pero ¿qué es ustedes los libros de urbanismo de enseñanza de urbanismo del mundo las clases de urbanismo en tantos países que me he tocado ver lo que se presenta en el tema nazi es la inmensa calificación de Schwerer que nunca se realizó nuestra postura es miremos vemos que realmente se hizo cómo se mató el urbanismo primero qué diferenciado fue lo segundo veamos cómo el urbanismo se crea no solamente como 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 una primero todo una o segunda un instrumento para oprimir pero también por otra parte para integrar para crear consenso y no solamente de manera propapartística sino que realmente las clases en vez se les da un hábitat estupendo en el centro de la ciudad un centro que está mejor equipado eso explica mejor cómo estos regímenes se han podido mantener pero en ningún momento hemos ni siquiera insinuado una singularidad sino que por supuesto que hay inmensa continuidad en el caso de Alemania es tan claro como en otros casos o sea no hay una o sea posiblemente hubiéramos que aclarar el mensilio es decir solamente perdónennos pero estamos en este momento estudiando las dictaduras simplemente decirle que el resto del mundo puede diferenciar todo lo general esto incluso nos permite interpretar mejor lo que ha pasado en nuestros propios países haya habido dictadura o no y entender mejor la función del urbanismo ser más autocríticos frente a nuestra propia profesión yo supiero que sería el urbanismo en las dictaduras y no de las dictaduras que es lo que lleva al equipo posiblemente nosotros en Alemania generalmente despejamos con la reflexión contra el urbanismo bajo que ha explicado el resto mucho mucho yo ya tenemos algo que es todos estos proyectos realizados o no forman parte de ese urbanismo que está de un lado dirigido o controlado directamente por los poderes estatales de las dos y las dos que nos es interesante también ver qué es lo que pasa realmente en la construcción de la ciudad más allá de los proyectos dirigidos directamente desde el se disculpen por supuesto perdóname pero estamos empezando como ustedes se dan cuenta no es tan fácil poner estas tres capitales yo me no estoy hablando de un estudio comparativo estamos sencillamente comprobando qué hicimos encontrando algunos paralelos y sobre todo estamos interesados por las diferencias para entender lo específico pero por supuesto detrás hay realidades muy concretas esos son estudios futuros son parte que se han hecho ahora con respecto a lo específico es que ni siquiera es algo específico del otro miren ustedes siempre así de Yenuno Vargas o digamos en otros países latinoamericanos ha habido proyectos importantísimos no solamente del higiene sino que de modernización de la sociedad utilizando el urbanismo que fueron en parte cumplidos por presidentes elegidos que posteriormente fueron dictadores o a la inversa en cuatro, cinco, seis países latinoamericanos tenemos este caso esto nos indica que por supuesto hay tendencias a largo plazo tendencias subyacentes que hay a nivel internacional ideas que se van imponiendo que tienen que ver con el desarrollo de las fuerzas productivas de la técnica con los intereses del capital o de otros o del momento del sistema específico de dominación de cada país por supuesto pero hay paralelos que nos indican que hay subyacente al urbanismo de cada urbanista una tendencia o lo que se entiende como una necesidad se interpreta como una necesidad de desarrollo pero por supuesto que ahí tenemos que distinguir sobre todo en estos casos que entienden por desarrollo cuál es la misión o cuál es la función cuál es el diagrama sociopolítico solo que nosotros ya lo decía ayer ya hemos decidido no comenzar definiendo las dictaduras sino que sencillamente vemos qué hicieron y qué podemos sacar deducir de lo que realmente hicieron o de lo que querían hacer con respecto a su programa no solamente estético no solamente político institucional sino que también en cuanto a transformación de sociedad ahí se nos preferiría con la traducción sociopolítico que es en just política es algo más fundamental para construir juntos este pensamiento sobre lo que has dicho me parece que la clave de un ejemplo de capital ahí es interesante en relación con la dictadura en el caso de Fran que ahora estoy estudiando yo y como persona que ha vivido esa sociedad entiendo que un aspecto fundamental sería el imaginario colectivo es decir no solamente las realidades sino las representaciones ideológicas de la espiritual es decir esa especie de articulación de la idea y de la ideología en relación con lo que es las misilables muestras en el caso del fantismo las misilables muestras del urbanismo que finalmente son hoy de la arte pues en la antilla o para los profesores es fascinante pero nosotros estamos nos hemos decidido por seguir el camino de los historiadores en qué sentido preferimos preocuparnos de aquello sobre lo cual tenemos fuentes sobre cosas que podemos elaborar y hay cosas que generalmente no se no se no se ve por ejemplo hasta qué punto les pregunto no solamente con respecto a esas tres dictaduras hasta qué punto las disciplinas siguieron funcionando como tales se podría decir de que ninguna dictadura puede escribir aunque sea en la semana sin que los expertos de urbanismo los expertos de medicina los expertos de ingeniería tengan una cierta autonomía y estas esta 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 vida disciplinaria en el caso de Italia es riquísima en polémicas en debates es es algo impresionante y son diferentes líneas y eso a su vez nos indica de que es demasiado simplista decir Mussolini dijo Hitler decidió no hay diferentes grupos incluso si yo hubiera presentado algo empírico habría presentado algunos ejemplos de cómo bajo estas dictaduras contubernios los grupos de bloques que interese entre la industria de la construcción entre urbanistas y arquitectos funcionarios comunales o de ministerios grupos de capitales o bancos o sectores de partidos como en el caso español la farange y en el caso de Alemania los centrales sindicatos nazis pero también la SS pugnaban creaban constantemente nuevas constelaciones de interés para por ejemplo recibir el encargo de construir la nueva economía alemana y se trataba no solamente de algo ideológico de matar a los polacos y a todos los judíos sino también de fortalecer la propia institución de ser capaz de manejar millones de marcos y obreros e industria se acercan también instituciones que tienen sus propios intereses para eso tenemos material por eso lo cito esas son cosas que si son que podemos comprobar y nosotros tratamos de trabajar tal como lo hacen los historiadores con fuentes o sobre interpretándolas y para eso si hay mucho manera y en el fondo también esas dictaduras que se presentan como algo monolítico en ningún caso lo fueron tampoco necesitaré el mismo que estén tan monolítico es una simplificación en el fondo que estamos creyendo el cuento de los dictadores cuando pensamos que ellos decidían todo el hierro abuelo Stalin él decide por nosotros no había grupos de poder también en el musulín y la tal como en Alemania nazi y por supuesto eso lo sabemos en el régimen de Mussolini y para eso hay suficiente material y estamos tratando de elaborarlo en el musulmán de Mussolini Gracias por ver el video.